La delegación mexicana que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, inicia el cuarto día de actividades como primer lugar del medallero, con 60 preceas, 21 de oro, 17 de plata y 22 de bronce. México regresa a la actividad este domingo 22 de julio y aquí puedes ver todas las disciplinas en donde la delegación azteca tendrá acción. Conoce aquí el programa de actividades de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¡Gracias!